en esta ocasión te traigo una deliciosa receta típica de michoacán para los que no saben soy originaria de michoacán que se llama jiquilpan michoacán saludos para todos los que me ven por allá pues vamos a preparar una deliciosa morisqueta que es muy típica y muy deliciosa por aquí tengo yo unos bisteces de ranchera voy a acompañarla con unos bistecitos aquí voy a ocupar dos ajos yo tengo cuatro porque están pequeños vamos a ocupar un cuartito de cebolla esta pequeñita ocho jitomates aquí estoy ocupando queso seco tiene que ser queso seco este es este queso es de méxico traído de michoacán y por aquí tengo chiles de árbol que ya les quite la la colita y los pasé por aceite lo mismo vamos a hacer con el chile puya aquí tengo seis chiles puya tenemos los frijolitos de la olla el arroz voy a agregarle mantequilla por aquí tengo comino en polvo y pues nuestra carne y el sazonador que les comento que es este que es bueno acompáñenme a preparar esta deliciosa receta empezamos bueno por aquí vamos a agregar los jitomates vamos a ponerlos a coser para hacer nuestra salsita vamos a dejarle ya que hiervan y se costa bueno para preparar el arroz aquí voy a utilizar una taza que es una taza cafetera más o menos aquí este media barrita de mantequilla y sal es todo lo que vamos a agregar al arroz bueno aquí vamos a agregar la media barrita de mantequilla y el arroz que ya no tengo limpio la barrita vamos a dejar que se disolva la mantequilla para agregar el agua bueno de esta misma taza vamos a agregar dos tazas de agua agregamos la primera o la segunda vamos a mezclar sal al gusto mezclamos y pues ahí le vamos a dar alrededor de unos 15 minutos vamos a subirle para que de hervor ya que esté hirviendo lo vamos a bajar bien bajito bajito para que se cosa bonito bueno yo lo que hago para que salgan los tribules más ricos voy a dorarles unos chiles de árbol pueden dorar a chiles verdes chileguero para que salgan más ricos vamos a darle una pasadita ahí una leve pasadita voy a dejar que se quede más para que para que suelte el sabor el chile voy a agregarle un poquito más de aceite bueno ahora los voy a sacar vamos a agregar vamos a dejar que hiervan con el aceite para después machucar los bueno por aquí ya tengo unos pedacitos de queso le vamos a agregar aquí a la salsa recuerden que es al gusto el queso que ustedes gusten poner si no le quieren poner aquí a la salsa pues solo le agregan un poquito desbronado por encima y pues miren vamos a dejarle ahí un ratito miren que rico miren que rico vamos a dejarle un ratito nada más huele riquísimo bueno aquí ya están los frijolitos listos listos vamos a apagarles bueno aquí vamos a picar un poquito de queso vamos a hacer unos pequeños cuadritos y ustedes pues ya le van a poner a su salsa el queso que ustedes gusten ok un sartén con aceite voy a agregar vamos a ocupar aparte unos dos ajitos de dos a tres ajos los machaque poquito aquí con el cuchillo y lo voy a agregar aquí pues para que le desee para que suelte su sabor porque aquí vamos a dorar la carne va a ir dorada en aceite ok vamos a dejarlo allí para que el ajo suelte su sabor y lo vamos a tener bajito pues para que no se vaya a quemar a sazonar nuestra carne con este y voy a agregarle también un poquito de comino ok no le voy a agregar sal porque este ya trae ya trae sal así que pues vamos a sazonar bueno aquí ya que el ajo soltó el sabor se lo vamos a sacar y vamos a sacárselo no queremos que se queme ok bueno aquí vamos para que soltara el sabor al aceite vamos a agregar el bistec y vamos a dejar a que se doren y aquí vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta vamos a tener bajito para que este no se vaya a quemar la carne no se vaya a quemar y aquí lo vamos a vamos a estarrar a que se va a ir por los dos lados y regresamos bueno aquí el chile puya le saltó de darle una pasadita en aceite una leve pasadita los de árbol ya les pasé por el aceite así que solamente una pasadita aquí a estos para que la salsa quede más rica mucha gente los cose cuando están cociendo los tomates pero a mí me gusta así de esta manera le da los chiles y queda más da más sabor a la salsa bueno aquí ya están vamos a sacarlos no queremos que se nos vayan a quemar bueno aquí vamos a agregar lo que son los jitomates vamos a agregar el jitomate para hacer nuestra salsa ya están cocidos vamos a agregar agua un poquito de agua vamos a agregar los chiles chile de árbol al gusto su cebolla agregamos el ajo sal al gusto y ya vamos a moler y ya vamos a darle un momentito un poquito más doradito del otro lado en una cazuela con aceite vamos a agregar nuestra salsa y 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 vamos a agregar nuestra salsa Vamos a dejar que se cocine muy bien Quede un hervor Está picocita como me gusta Bueno por aquí ya vamos a sacar estos listés Bueno pues aquí es hora de servir Vamos a tomar una porción de arroz Miren que rico Ahora vamos a agregar aquí nuestra salsa Miren que delicia Delicioso Vamos a agregar aquí unos pedacitos de carne Por aquí Vamos a ponerle manzancita Delicioso Bueno aquí vamos a preparar otra opción Bueno esta es la segunda opción Vamos a agregar lo que es al arroz Una capita de frijol Ya que tenemos el frijol Vamos a agregar lo siguiente Bueno aquí ya agregamos el frijol Y la misma carne que doramos La agregué aquí al chile Esa es otra opción Si ustedes gustan Ponerla aquí en el chilito Y pues agregar ya todo junto Al arroz Miren que delicia Y pues así también de esta manera Si quieren comer la carnita dorada aparte pues ya Es opcional Bueno pues espero que les haya gustado esta deliciosa receta de Morisqueta Morisqueta Michoacana Próxima con más ricos recetas Espero que les haya gustado esta morisqueta Como les dije Tengo las dos opciones Si quieren bañar el arroz con el puro chile La carne O una capa de frijol Ya revuelta la carne con el chile También queda muy sabrosa Chau 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 Chau